Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y yo muy feliz de volveros a tener un día más en esta sección de vídeo del armario de Silvia. Bueno, hoy no os voy a hablar ni de moda, ni de zapatos, ni de vestidos, ni de complementos, ni de si sois oro, si sois plata o de si tenéis la paleta de colores o no. Hoy os voy a contar algo que habitualmente me preguntáis y que, bueno, no había tenido la oportunidad de contaros hasta hoy. Normalmente yo siempre recibo mails o me preguntáis en Instagram, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a todo? Entonces he decidido contaros cómo es un día en mi vida y cómo me organizo yo. Con eso no quiero sentar bases sobre nada, es simplemente haceros partícipe de cómo me organizo yo un día en mi vida y que, bueno, pues muchas veces mis amigas me dicen, tía, es que no lo puedo entender, cómo puedes llegar a todo con los niños, la casa, el trabajo, bueno, pues es muy sencillo. No hago magia, no tengo la varita mágica, tampoco tengo patines, aunque a veces parece que los tengo, pero la base de poder llegar a todo es organización. Lo que sí que tengo muy en cuenta siempre son los tiempos, es decir, yo me levanto todos los días a las 7, si no es antes, y a partir de ahí empieza mi día. El móvil me facilita muchísimo el día a día, las redes sociales y demás, como sabéis, o bueno, no sé si lo sabéis, pero habitualmente las llevo yo, no me las lleva nadie, con lo cual eso requiere que yo tenga que estar muy pendiente de lo que son los temas del blog durante las 24 horas del día. ¿Qué ocurre? Pues que para mí una parte primordial de mi tiempo tiene que ser, pues, dedicarle un rato a las redes sociales, un rato a mi blog, parte de la tarde a mis hijos, a mi casa, a mi trabajo, entonces para mí es muy, muy, muy importante saber cuánto tiempo voy a dedicar a cada una de las actividades. Yo normalmente, o sea, si yo digo que a las 12 y cuarto estoy en tal sitio, estoy en tal sitio. Mis amigas se ríen muchísimo porque si yo llego tarde enseguida me llaman, porque dicen, si Silvia no llega es que le ha pasado algo, y no suelo llegar nunca tarde, soy súper puntual y además suelo llegar incluso antes. Si voy de viaje y digo a las 3 y cuarto estoy en Madrid, a las 3 y cuarto estoy en Madrid, y es que para mí el tema de los tiempos es muy importante, al igual que digo, pues me levanto por la mañana y si tengo, por ejemplo, pues lo normal, ¿no? Hacer la casa, luego me voy al gimnasio, luego tengo que trabajar, pues yo lo que hago es que me divido, digamos, todo el día en tiempos. Por ejemplo, pues por la mañana dedico una hora a esto, ¿no? A hacer la casa, por ejemplo, o yo qué sé, poner lavadoras, que también lo hago. Pues estoy una hora, no estoy una hora y media, porque si estoy una hora y media, ya la otra parte de la otra actividad que tengo programada para esa hora, resulta que se me va todo al garete, entonces ya voy mal. Entonces, a pesar de trabajar muchos días en casa, yo normalmente voy 3 días a la oficina y entonces me quedo en casa, que son los días que sabéis que entreno con el entrenador. Pues esos días hago exactamente lo mismo, me levanto a las 7 de la mañana, haciendo mis hijos, los llevo al colegio y a partir de las 9 de la mañana, que es cuando yo los llevo al colegio, ahí empiezan, digamos, los tiempos. Pues de 9 a 10 hago esto, de 10 a 11 hago lo otro, o de 10 a 11 y media, depende de lo que me vaya a ocupar la actividad. Entonces así logro, digamos, organizar mi día en función de todo lo que tenga que hacer. Evidentemente hay prioridades, unas cosas tienen más prioridad que otras y realmente pues es lo que intento un poco, pues poner lo que menos prioridad tenga de lo otro. Por las tardes, aunque sigo trabajando, las suelo dedicar a mis hijos y también tengo que decir que tengo mucha ayuda con el costillo. Pero bueno, el costillo y yo hacemos lo que podemos, nos vamos turnando cuando son viajes de él o son viajes míos, nos vamos turnando, pero sí que es cierto que a la hora de mis actividades o a la hora de llegar a todo, lo primordial y para lo que creo que deberíais de pensar todos para que podáis llegar a todas vuestras actividades es la organización. Tener una agenda, una agenda donde realmente se cumplan los tiempos, es decir, si tengo que ir a tal sitio a las 10 y cuarto, pues estar en ese sitio a las 10 y cuarto y que realmente se cumplan los tiempos. A partir de ahí, aunque suena un poco metódico, yo sé que puede parecer un poco rollo y más viviendo en Madrid que puedes tardar más o menos en llegar a los sitios, pero es que es primordial para poder llegar a todo y cumplir, digamos, todos los propósitos del día. Nada más, no tengo ninguna varita mágica, como os he dicho al principio, tampoco tengo patines. Mi consejo es que intentéis organizaros muy bien el día, que yo creo que esto es como lo de los bolsos, cuanto más grande tienes el bolso, más cosas hechas, cuanto más cosas tienes que hacer, mejor te organizas. Yo tengo amigas que no tienen hijos y dicen es que a mí no me da tiempo ni hacer la mitad de lo que tú haces. Yo creo que la base es eso, un poco la organización. Mi consejo es que os organicéis, que las redes sociales, todo lo que son las plataformas a la hora de programar cosas, tener tweets programados y cosas de esas facilitan muchísimo la vida y que realmente cuando te dedicas al tema internet y demás es muy importante tener unas horas o unos tiempos estimados para trabajar a pesar de que estés trabajando en casa y que realmente hay que cumplirlos. No por estar trabajando en casa, hay que dejar de hacer otras actividades y viceversa. Entonces, no me enrollo más. Programaros mucho las cosas, ayudaros de una agenda, iros poniendo en una agenda pues ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, revisarlo a diario, yo cada día reviso lo que voy a hacer el día siguiente y de verdad que eso me ayuda un montón. Espero que os haya gustado este vídeo tan personal que os he preparado hoy, para mí siempre es un placer poderos contaros estas cosas y que de verdad, si os ayuda en cierta manera yo feliz de la vida. Ya sabéis, organización, organización y organización, aunque pueda resultar un poco friki y metódico, pero es la base de todo para poder llegar a todas partes. Nada más, un besito súper fuerte para todos, que la gente que me veis desde YouTube le deis a muchos likes y que nos vemos en el siguiente vídeo.